¡Toma! ¡Toma de mi vida! ¡Fue la alegría! ¡Fue la alegría! ¡Fue la alegría! Más allá del resultado, siempre hay que atraerse al resultado para hacer análisis. Hoy en lo previo, Javier no podía cumplir esa función. Y no me pareció para nada un error. No porque estuvo pensado, no fue una cuestión automática ni nada por el estilo. Y queremos mantener porque Javier es un jugador muy potente y suele tirarse bien al costado. Y no queremos hacer cambios para no replegarlo demasiado y no otorgar esa posibilidad que teníamos de ir a buscarlo el partido y de ganarlo definitivamente. Bueno, la línea de cuatro hizo un partido casi perfecto. Nunca es perfecto. Diego demostró que estaba en condiciones de jugar, hizo un muy buen partido. Los cuatro del fondo, todos los jugadores hicieron un buen partido. Pero en la línea de cuatro fue muy bueno lo que hicieron. Teníamos que marcar muy bien a este equipo. Porque hay muy conformes con los rendimientos de todos. Y después, bueno, el partido que viene ahora, un partido que probablemente lo haya soñado durante muchos años. Ir a la bombonera, a jugar con Boca. Y bueno, ahora vamos a tener que pensarlo. Ya lo soñamos, es una realidad. Hay que pensarlo para ir a buscar otra vez una victoria contra uno de los equipos más grandes de Argentina y América. Y bueno, ahora vamos a tener que pensarlo.